Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos al canal y en esta ocasión vamos a hablar de los ZK Rollups o Zero Knowledge Rollups, que significa los Rollups de cero conocimiento y como ellos pretenden solucionar los problemas de escalabilidad y de altos costos en lo que es Ethereum y si te quedas hasta el final te voy a mencionar dos criptomonedas que utilizan esta tecnología y que seguramente van a hacer un boom en cuanto a su precio en lo que son las criptomonedas así que quédate hasta el final para conocer de criptomonedas se trata Hola a todos, ahora vamos a ver lo que son los ZK Rollups, pero primero te recuerdo que no soy asesor financiero no doy consejos de inversión, tampoco soy ingeniero en sistemas, así que esto es mi perspectiva lo que serán los ZK Rollups para las soluciones en Ethereum y me voy a apoyar con unos artículos de Cointelegraph y con otros de Bin Crypto para intentar explicar esto y bueno, lo que quiero decirte con los ZK Rollups que es la solución para Ethereum en cuanto a ser escalable y que sus costos de transacción sean más baratos lo que quiero decirte es que al final te voy a mostrar dos criptomonedas que manejan esta solución dentro de Ethereum y que si ya lo están manejando para ser más rápidos y con menos costos dentro de Ethereum puedes comprarlas ahora que están a un precio bajo para que en un futuro, pues, puedas tener buenas ganancias y si comparas con Ethereum que está en 4 mil dólares que aún la puedes comprar, pero es a un precio alto puedes comprar como una opción esas otras dos criptomonedas que están a precio más o menos de 2 dólares y pueden tener ese crecimiento alto de precios como la técnica de Ethereum si siguen haciendo bien las cosas como lo han hecho bueno, te digo que los ZK Rollups son una tecnología que lo que va a buscar es eso resolver los problemas de Ethereum en su escalabilidad y sus altos costos de precios el problema con Bitcoin y Ethereum es que sus transacciones se dan en la Layer 1 o en la capa 1 y esto, pues, cuando se saturan, da malas experiencias a los usuarios de las criptomonedas y en cuanto a sus servicios, porque se ponen lentas y se ponen caras las transacciones en Ethereum es un problema mucho más grande que en Bitcoin ya que la idea de Ethereum es que quieren ser una computadora a nivel mundial y la mayoría de aplicaciones descentralizadas y no es que todas se dan sobre la red de Ethereum así que necesitan descongestionar esa red que es el problema que han tenido para poder ser más rápidos y más baratos con transacciones así que eso es lo que está haciendo ZK Rollups ser una alternativa para dicho problema dentro de lo que es Ethereum y para eso, pues, vamos a ver que es un protocolo de segunda capa que prácticamente es lo que es el ZK Rollups es una aplicación, un protocolo de capa 2 o de Layer 2 y lo que hace, pues, es extender prácticamente la funcionalidad de una blockchain se extiende, se expande en la parte de afuera de esta blockchain y esta información se trabaja por fuera de la blockchain de Ethereum en este caso y cuando se hace un montón de transacciones solo se lleva hacia adentro de Ethereum lo básico, por decirlo así un resumen para no saturar más la red lo que hacen es los ZK Rollups es ofrecer un medio para mejorar la escalabilidad construir una infraestructura de trabajo que no depende directamente de la blockchain de Ethereum ¿por qué? porque están trabajando en una red por fuera de Ethereum es una cadena lateralizada en las afueras de Ethereum y cuando hacen todo el trabajo solo la información más básica, más necesaria esa ya se introduce a Ethereum para no saturar la red y no hacerla más lenta de lo que ya está vamos a ver esto hace que se puedan manejar grandes cantidades de información en los protocolos ZK Rollups luego que todos los datos han sido completados como los contratos inteligentes información que se van a posar entre usuarios información entre empresas cuando ya se hace todo se hace un registro inmutable que este sí ya va dentro de lo que es la blockchain de Ethereum y así adentro de la blockchain de Ethereum va una una, dos o tres transacciones pequeñas que es el resumen de la transacción grande que se ha hecho dentro del ZK Rollup ¿qué es un Rollup? pues es una solución para agrupar muchas transacciones o una acumulación de transacciones en una tan sola transacción así que lo que te mencionaba hace un momento es una cadena lateral o una sidechain el Rollup se trabaja fuera de Ethereum se hacen todo el montón de transacciones y el resumen se lleva adentro de Ethereum algunas empresas que ya están trabajando con lo que es Rollup desde antes o sea no hasta ahora que está haciendo el cambio Ethereum son por ejemplo Zcoin y Zcash quizá la más conocida es Zcash que manejan también este que se llama ZK Snark que es lo que les ayuda a poder hacer más rápido las transacciones y por qué se llaman de conocimiento cero o cero knowledge porque si yo tengo alguna información confidencial y no necesito transmitirla a una segunda parte solo le voy a transmitir lo que es básico y él no conoce todo lo demás dentro de la transacción por eso son de cero conocimiento y acá más abajo nos nos menciona las ventajas y las desventajas de esta tecnología las ventajas pues bajar las tarifas de qué es lo que está pasando con Ethereum que son muy caras ser más rápido que las Rollup Optimista y los Rollup de Plasma este Plasma lo maneja por ejemplo la red de Polygon Matic y Optimist y otra que se llama Arbitrum se ocuparon a principios de año y pues había sido superada por los Z-Carrol Labs también lo que busca es que los bloques se calculen en un modelo informático que fomenta la descentralización y la menor cantidad de datos contenidos lo que hace es aumentar el rendimiento y la escabilidad en la capa 2 en este caso de Ethereum y las desventajas pues que hay una dificultad para calcular toda esta información también que está limitada a transferencias simples y que no es compatible de momento con la Ethereum Virtual Machine las pruebas de validez son intensas de calcular o sea son bastante complejas y quizás lo más lo más que nos pone de ventaja es que la computación cuántica puede ser una amenaza para piratear esta cadena de bloques y aquí nos menciona algunas empresas como Matter Labs SKSync Loopring que de hecho es una criptomoneda Starware y Azteca 2 que ya tienen funcionalidades de ZK Rollup y acá te muestro ZK Sync puedes conectarte a la capa 2 de Ethereum utilizándola Loopring de adelante es una de las criptomonedas que te iba a mencionar en las cuales puedes invertir te muestro aquí rápidamente el CoinMarketCap vamos a ver Loopring está más o menos con el lugar número 52 si no me equivoco sí podemos verlo acá está a un precio 2.11 y ya que está ocupando esta tecnología seguramente va a explotar más en su precio en breve solo es cuestión de tiempo y es lo que buscan es que se pueda hacer trading en la capa 2 de Ethereum y hacer o recibir pagos siempre en la capa 2 utilizando ZK ProLab como solución y está esta otra empresa Starware a través de su red StarNet lo hacen a través de la capa 2 y son soluciones para empresas de escalabilidad está también Aztec 2.0 que igual les dice que es el dinero de internet y lo manejamos sobre la capa 2.0 y aquí rápidamente otro artículo más reciente de CoinTelegraph nos va mencionando esto de que siempre Ethereum ha sido caro en sus transacciones bueno no siempre últimamente por la saturación que hay y los ZK van a ser las transacciones off-chain fuera de la cadena y on-chain van a llevar solamente las transacciones ya validadas para no saturarla y acá lo que te mencioné en su momento que al principio de año se ocupaba más Optimist y Arbitrum eran la sensación para mejorar el escalado dentro de Ethereum pero han sido superadas por los ZK roll-ups y menciona este protocolo este exchange descentralizado que se llama TIDX que maneja futuros y perpetuos que utiliza esta tecnología roll-up con la empresa que ya te mostré que se llama Starware y que ocupan la red StarNet para poder realizar esa situación de transacciones de futuros perpetuos sin pagar más cantidad de gas y esta es la otra criptomoneda que te iba a recomendar que puedes verificar su información que es PolygonMatic que también ocupa ZK roll-ups para que se desarrollen mejor las aplicaciones descentralizadas dentro de ella hasta la fecha ha tenido pues un éxito aceptable también Luprim que ya te lo mencioné LRC su ticker y de Polygon su ticker es Matic y reducen los costos de transacción aceleran la velocidad de transacción bajan los costos así que algunos traders están mencionando que van a utilizar estas criptomonedas que tengan tecnología ZK roll-ups para evitarse los altos pagos y Polygon pues que es el capado de Ethereum tiene su adquirió Mir y Mir hace que está mejorado todavía porque tiene dos subcategorías que son conocidas como Plunk y Halo que hacen que sea todavía mucho más rápida y todavía su costo de transacción sea mucho más barata que otras redes así que pueden investigar un poco más y acá arriba te dejo un video de la red de Matic donde puedes conocerla un poco más para que comiences a hacer tu investigación de lo que es esta criptomoneda y acá te muestro cómo se vería una transacción digamos esta es la red principal de Ethereum el roll-up se va a trabajar fuera aquí estamos por fuera de la red de Ethereum estamos en la capa 2 la transacción grande todo el montón de transacciones se hacen aquí afuera y cuando por decirlo así ya hay una respuesta un resumen este pequeño resumen se envía adentro de la red de Ethereum así no se satura así no se pone lenta y así no se pagan altas comisiones por hacer esto y acá solamente se ejecuta una prueba de fraude con el SK Snarks que ya les mencioné también para validar esta transacción y llevarla adentro de la red de Ethereum y finalmente te menciono que Polygon acelera la escalabilidad tras el lanzamiento de su nuevo SK roll-up y ellos van a hacer lo que no han hecho muchos una de las desventajas que te mencioné es que no están dentro de Ethereum Virtual Machine pero ahora Polygon presenta una nueva solución que si es compatible con la Ethereum Virtual Machine así que eso seguramente va a elevar su precio solo es cuestión de holdear un poco y esperar que esto explote al alza chicos recuerda siempre hacer tu investigación no te dejes llevar por lo que estoy comentando realiza tu investigación y todos estos artículos te voy a dejar los links acá abajo en la descripción del video para que puedas revisarlos con más tiempo y su solución se llama Myden que ha mejorado los Z-Carolabs y lo ha hecho más rápido y más transacciones y bajo costo en lo que es la red de Polygon así que eso es todo lo que tenía para mostrarles chicos si te ha gustado el video déjame un like un comentario una pregunta porque eso me ayuda a crecer así que éxitos en sus inversiones con las criptomonedas gracias gracias